Sigue la aplicación de vacunas en Morelos. Por ello, autoridades de salud del estado informaron sobre el inicio de la vacunación en Cuernavaca. Te contamos los detalles. Yo soy Paola Palomo y esta es la nota de hoy. A raíz de los rumores en redes sociales acerca del inicio de la campaña y los puntos de vacunación en Cuernavaca, autoridades de salud del estado de Morelos informaron que el inicio de la vacunación en la capital del estado será restringido y bajo especificaciones para evitar aglomeraciones. La vacuna será aplicada únicamente en espacios cerrados y bajo un esquema de citas, además de que esta primera etapa solo será para adultos mayores de 75 años. La logística que se llevará a cabo será en primera instancia en asilos, por lo que hoy dio inicio la vacunación contra COVID-19 en la Casa de los Maestros Jubilados y Pensionados, en donde se comenzó a aplicar la primera dosis de la farmacéutica Pfizer en maestros jubilados y militares retirados. El esquema seguirá posteriormente con el padrón de personas de la tercera edad que gozan de pensiones. Se tiene estimado aplicar 16.000 dosis en un primer lote, así lo informó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Raúl Anaya Rojas. Además, puntualizó que la vacunación contra COVID-19 en Cuernavaca es muy compleja. Por ello, con la estrategia que se llevará a cabo, se planea vacunar en puntos específicos, tales como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde el biológico será aplicado a bordo de los vehículos. Ante este panorama, el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, exhortó a toda la población a consultar las tres fuentes oficiales, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Delegación Federal de los Programas de Bienestar en Morelos y la Secretaría de Salud. En cuanto a las segundas dosis que serán aplicadas en el municipio de Temisco, se prevé que las vacunas lleguen en el mes de abril. Para las segundas dosis en el municipio de Jutepec, se tiene planeado que la aplicación de la segunda dosis sea en los mismos puntos de vacunación, con 7.000 dosis de la vacuna de Sinovac. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.